Y yo trato de comprar en los lugares que tienen mejores precios, como mayoristas o así, para ahorrar un poco de guita. Y lo consigo, voy a dos o tres lugares, me manejo de esa manera. Como buscando, digamos, los lácteos acá, la carne allá, de esa manera. Claro, es cuestión de buscar precios, porque hay algunos comerciantes que se zarpan con los precios, no se sabe bien por qué ni a qué responde, porque, qué sé yo, te dicen el dólar, el dólar baja, los precios igual suben. Pero bueno, yo tengo lugares donde voy a comprar y consigo más barato, y así me vengo piloteando, no me quejo, no me sobra, ni me falta, ni nada, estoy ahí. Y más o menos, más o menos. ¿Qué es más o menos, digamos? Un poquito caros. Un poco caros. Un poquito caros. ¿Particular qué cosas? Y bueno, los comestibles, los lácteos, las harinas y eso, todos esos fideos, todas las cosas. Todas las cosas muy bien, en el primer edificio básico, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que uno más consume, va. Muy caros, todo, todo. ¿Qué productos son los que notan que son más difíciles de poder comprar? Ah, bueno, eso es difícil, pero en todo, ha aumentado todo. Sí, los notan muy excesivos. Sí. ¿Particularmente cuáles? Lo que uno va a comprar, lo ve todo aumentado. ¿Usted cómo seguía? ¿Va a hacer la compra del supermercado, se lleva de todo y ve que cada vez gasta más? Supermercado. No, que gasto los precios, que uno va a comprar algo, todo está cada vez más arriba. Nota que le sorprende ya el número de cada cosa. Sí. Y lo que va a seguir, cada vez más arriba. No se aguanta más. Muy excedido. Y sí, ahora con el tarifazo este, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué productos notan que están más complicados para comprar? Lo de primera necesidad, la leche, la carne, lo básico. La comida que uno necesita directamente para cada día. Por supuesto, sí, siempre apuntan sobre eso. Bueno, es más grave todavía, ¿no? Pero siempre lo pagamos nosotros, los asalariados pagamos los ajustes. Cada vez alcanza menos el sueldo. ¿Y qué le parece? Y cada vez alcanza menos, el viaje menos, ¿no? Ahora con la reforma esta, que le van a sacar a los jubilados, ¿qué hacemos? Y siempre se meten con más indefensos.